Donde decías que tu sueño era abrirle el show a Lanzaldaña. No tu sueño, pero como un objetivo a cumplir. Sí. A Lanzaldaña. Y pones ahí la conversación y todo. De que le dijiste, sí, ojalá algún día te pueda abrir un show. Se cumplió, mi hijancitas. Sí, se cumplió al año y medio. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo para que lo pudieras cumplir? O sea, no sé, yo supongo que si ahorita alguien, un comediante principiante te lo dice, pues tú dices, ok, sí, pero tienes que tener, o te tengo que tener en mi radar. De alguna forma creo tienes que ser bueno, ¿no? ¿Qué crees que hiciste para merecerlo? Pues no sé, o sea, yo siento que hice las cosas bien. Porque más que nada, te digo que lo que yo siento que pasó, pues fue suerte. Sí, porque una noche de un show me invitaron a abrir a Macario Brujo y ya, ¿quién más fue? Macario Brujo y Macario Brujo y Tavo Morales. ¿Son de Monterrey ellos? Ajá. Ah, súper. Bueno, Macario Brujo es de aquí del, de León. Ah, ok. Súper, súper. Y este, me invitaron a abrir ese show y yo dije, ok, está chido. Fuimos a un bar aquí en el centro. Ajá. Me vio el productor, me dijo, le abres a Marco Polo, que es este... ¿El que hace el del senador? Ah, qué fregón. Se llama... Se llama Marco Polo. ¿Sí va? En su show se llamaba Juanita. Ah, guau. Y me dijo, ¿le vas a abrir a Juanita? Yo, claro que le abro. Qué fregón. Y me dijo, en el teatro del IMSS. Y fue cuando me cayó el... ¿De aquí de Querétaro? Ajá. Ya es un teatro grandecito, ¿no? Sí, 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 sí. Y dije, güey, voy a estar en teatro. Qué cagrón. Llega el día del show. Estoy ya con el, con el productor. Me subo, me va bien. Bajo y el, y el manager de ese entonces de, de este, Marco Polo. Ajá. Del senatore. Ajá. Me dice, oye, ¿podemos salir a hablar allá afuera? ¿Contigo a ti te dijo? Ajá, ajá. Guau, ¿tú qué pensaste? Yo dije, güey, la cagué. O sea, a lo mejor dije un chiste que, no sé, o algo, ¿no? O sea, yo no sabía. ¿Ni qué onda? Ajá. Me dice, me encantó tu rutina. Me encantó tu chamba. Eh, a ver, vamos a ver fechas. Yo, va. Me dio fechas, dos fechas para abrirle a la mole. Y una fecha para abrirle a Alan Saldaña. ¡Ah, la madre! Ahí mismo en el Teatro del IMSS. Pero la mole, Alan Saldaña, ya. Sí, ya en la misma conversación me dijeron que le abría dos veces a la mole y una a Alan. ¡Guau! Muchas felicidades, Jancitas. Y fue como, verga. Neta, lo voy a hacer. Y ya luego llegó el día, le abría, ya, primero fue a este, a la mole, ya después fue Alan. Ajá. Y fue como de, güey, pues, está chido. ¿Te pusiste nerviosón? O sea, antes, cuando te lo dijo el productor, ponle tú de, ok, son otras ligas ya. Sí, o sea, no le dije, güey, ya era mi sueño, sino. No, claro. Nada más fue como. Tú actuaste cool, actuaste. Ajá, sí, fue de, sí, 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 serma, serma. ¡Vámonos! Profesional. Y ya luego fue como de, ya llegando a la casa fue de, güey, le voy a abrir a la mole y a Alan Saldaña. No me la creía. Y, pues, ya, eh, hace tiempo, hace poco, hace como dos meses, un mes y medio vino la mole acá a Querétaro. Igual me marcó el mismo manager y me dijo, güey, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, nada, y me dijo, ábrele a la mole. A la madre, qué fregón. Ya te tenían, ya te tienen como referencia o te vieron y dijeron, cuando necesite, ahí está. Sí. Es un fregonazo, ya como que te, como te visorearon, ¿no? Sí, 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 como que ya me ubican y es como de, ah, está chido.